Hola a todos, compañeros del Marketing Online. Hoy os voy a hablar de una página en la que, bueno, como quien dice acabo de empezar, pero ya me registré hace tiempo, solo que luego le dejé de hacer caso, no me preguntes por qué. Entré, me registré y no volví a hacer nada más en ella. Pero ayer o antes de ayer me llegó un correo de ellos en el que me hablaban de una nueva función que han añadido para generar ingresos, ¿no? Que se trata, ahora es que el nombrecito es raro, vamos a verlo. Es el nuevo canal que se llama Native Direct Ads, que tiene tela el nombre. Pero bueno, que es una cosa muy buena que vais a ver, que es muy sencilla. Es una forma de generar dinero con esta empresa o plataforma, como queráis decir, que se llama Propeleras, que es muy similar a Google Adsense, ¿no? Pero bueno, tiene algunas pequeñas diferencias, ¿no? Tiene, por ejemplo, trabaja con estos formatos que podéis ver. El problema peor es que para poner banners en tu página tienes que demostrar que tienes más de 10.000 visitantes por día, que te editan. Como no sea Scriptsense, una empresa así, o Facebook, no sé. Pero bueno, nos dejan utilizar otro tipo de publicidades. El Popander, que bueno, es... Vas siguiendo los pasos, le das un nombre. Es muy sencillo, cualquiera del tipo de anuncio es... Elige ir el tipo. Entre los que te permite. Si no tienes una página con 10.000 visitas al día, que ya nos gustaría a todos, pues nada, pues te aguantas con los anuncios que hay disponibles. Que uno es Popander, le daría a Next, le daría un nombre, y luego del tercer paso ya me da un código que lo pego en el HTML de la página principal de la web, o en el header, en caso del WordPress. Y entonces, pues cada vez que se abre la página se despliega un Popander, ¿no? Una ventanita emergente que sale por detrás. Luego está estos de diálogos, push-up, que esto no sé lo que es, lo tengo que probar en otro momento. Intercity al este para... Ah, bueno, son anuncios para móviles, vale. Estos son publicidades para móviles, que puedes añadir. Vale, vale, vale. Entonces, para los sitios web, solo tenemos el Popander y el amigo este, al que vamos ahora, el Native Direct Ads. Anuncios directos nativos. ¿Y de qué se trata esto? Pues esto se trata de que... Si sigo los pasos, igual que os dije antes, ahora he escogido el tipo de anuncio, le daría un nombre y ya me daría un código, pues ese código, en vez de ser un código de banner o de anuncio tipo Ascens, es un simple... una especie de enlace de referido, un enlace de PTP. Ahora lo vamos a ver en mis canales, el enlace famoso. Aquí, este, hice este, creé este canal, que le llamé... Fíjate, tienes dos pestañas, los canales, los que ya tienes hechos y guardados, aquí puedes ver las estadísticas o sacar el... o mostrar el código. Y luego, aquí en Add New Channel, es por si quieres crear uno nuevo. Bueno, pues en este nativ, pues no sé si crear nuevos canales más de nativ de este, porque igual todos los enlaces al final les pliegan los mismos anuncios. Pero bueno, vamos a ver el código, que es lo interesante. Aquí lo tenemos, te dan la opción del código con HTTP o con HTTPS. Lo pongo con HTTPS, que da más confianza y es más guay para todo. Pues nada, pues te le das aquí, a donde hacen estos documentos, que Click to... Copy to Keyboard, que es copiar al portapapeles. Entonces te queda aquí ya copiado y lo pegas donde quieras. Entonces, he descubierto que Facebook no te deja publicar estos enlaces. Hay que encubrirlos de alguna manera si los quieres publicar en Facebook. Tengo que provocar... Perdón. Tengo que publicarlos en Twitter, en Google Plus, a ver qué tal. Y me supongo que en la descripción de los vídeos de YouTube también lo puedo meter. Eso ya lo voy a ir viendo. Pero el caso es que tienes que compartir solo este enlace, que te voy a enseñar ahora al mostrar lo que hace. Vamos a ver... Voy a abrir una página... Una nueva ventana privada. Pego el enlace y ya veréis a dónde me lleva. Me redirige... A una página. ¿Veis? Y esto sería un click. Si tú pones ese enlace, a alguien le da un click y le va a llevar a esta página. ¿Qué sucede? Que al siguiente que haga click, o incluso tú mismo si vuelves dentro de un rato, posiblemente le daes click y te aparezca otra página diferente. Es decir, es un enlace PTP porque te pagan por las veces que hagan click en el anuncio. Pero aparte también es un rotador de enlaces. Va rotando páginas y ofertas de CPA y páginas de aterrizaje, imanes de prospectos... Todo así, páginas de negocios. Se las hay también de videojuegos, he visto. Y la cosa parece que está variada. Pues eso. Es una cosa tan sencilla como esta. Tú cuando ya has entrado en tu cuenta, estás aquí en tu dashboard, en el back office o panel de usuario, como le quieras llamar. Y aquí mira, ya tengo mis estadísticas. Esto es en PC hace unas horas. Y ya mira, ya algo ha sumado. A ver, tengo que darle caña y en un tiempo pues mostrar los resultados. A ver, cuánto he logrado hacer. Una cosa mala de esta página. El retiro no puede retirar hasta 100 dólares. En ese sentido es peor que Asens. En Asens tienes... Bueno, realmente es verdad. Yo siempre me confundo con Asens porque como vivo en Europa, pues en Europa solo son... Bueno, solo son 70 euros que vienen a equivaler a 100 dólares más o menos, arriba o abajo. Pero sí, aquí también es a 100 dólares para retirar. Aquí está la zona de pagos. Aquí te lo dice, mínimo un payout tal, balance cero de momento, ganancias seguro que ninguna, tampoco. De momento ni me las registra. El centavo, los dos centavos que tengo. Y, pero en algún sitio había visto, aquí está, los métodos de pago. Aquí es los métodos o las plataformas por las que puedes cobrar. Y bueno, las que veo no me llaman mucho. Pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, puedes con la tarjeta Payoneer de prepago, Mastercard o una transferencia al Banco of America vinculado a tu Payoneer. Luego, a cuenta bancaria, ingreso directo para Europa o Estados Unidos. Y luego el Good Money, este no sé ni lo que es. Pero ves, por ejemplo, otra posibilidad sería el ingreso a cuenta bancaria que tendrías que poner tus datos bancarios que ya conoces, el Swift, el IBAN y todas estas cositas que si no se lo preguntas en la oficina de tu banco. Y puedes cobrar directamente a tu cuenta corriente cada vez que superes los 100 dólares. Y si no, a la Payoneer. Y bueno, entonces volvemos al Dashboard. Entonces, para crear tu enlace y empezar ya a pegarlo por todos lados, simplemente te vas a Sites, es decir, Sitios. Si todavía no tienes ninguno creado, que nada más empieces no vas a tener nada, pues añades un nuevo canal. El canal es este, Native Direct A. Le das Siguiente. Le pones un nombre. Mira, ahora lo voy a hacer. A ver qué sucede. Notif 2. Le doy a Siguiente. Y a ver, no me tardes mucho. Y aquí está, ya me ha soltado otro link como el anterior. Voy a probarlo este, a ver a dónde me llevo. Archivo... Nueva ventana privada. Pegar e ir. Y me lleva, me lleva, me lleva y me trae. A ninguna parte, se ha quedado en blanco esta. Que fallo. Pero creo que es problema de la página que anuncia. A ver, vamos a intentarlo de nuevo en otra. Antana privada, ábrete. Pegar e ir. Se me queda. Este no sé por qué no me funciona, pero bueno. Mientras me funcione lo anterior que ha sido interesante. Pues me voy. Mira, aquí hay otra forma de añadir uno más. Añadir nuevo sitio. Añadir nuevo sitio. Esto es para verificar... Ah, perdón. Esto es para verificar dominios cuando se trata de... Cuando tienes blog. Pero esta... Esta opción que estamos mostrando es para el que no tiene blog. Y entonces no voy a explicar esto quizás en otro vídeo. Así que voy a repetir los pasos para conseguir el enlace. Sitios. Aquí está. Prueba natif. El anterior. A ver si este me funciona. Porque ahora ya me empieza a mosquear. A ver si no la he fastidiado. Con ese enlace. Esto no era. Archivo. Nueva ventana privada. Y vamos allá, chico. Este sí que me parece que va. Este redirige. Lo que no sé aquí es como... Cómo se hace para borrar los anuncios una vez creados. A ver... Un active 2. Que no me llevas en ninguna parte y te puedo borrar. Uff, aquí no entiendo nada. Esto aún lo tengo que estudiar bien. Pero bueno. Eso. No me voy a meter en más cosas porque no os quiero liar. Me supongo que ya habréis entendido cómo va el tema. ¿No? De ir a sitios. Añadir un nuevo canal. No un nuevo sitio. Pero claro. En principio... No. No, no. Para esto no lo necesitáis. Esto no lo necesitáis. ¿Vale? Solo vais aquí a añadir nuevo canal. El native este. Y ala. Darle nombre y copiar el link. Y se acabó. Y eso. A difundirlo mucho por todas las partes que podáis. Por las redes sociales. En vuestras firmas de los foros. De los correos electrónicos. Lo podéis compartir por Skype. Por donde queráis. Sin hacer spam. Teniendo cuidado. Siendo creativos. Y... En vez de pesados. ¿No? Es mejor ser creativo que no pesado. Funciona mejor. Y bueno. Pues esto es lo que hay. Así podéis conseguir dinero. Simplemente con compartir un enlace. Que cada vez que alguien hace clic en él. Ponga lo que ponga. Diga lo que diga ese enlace. Lo va a llevar a un anuncio. Cada vez diferente. Por el que vas a ganar dinero por PIX. Y algunos son ofertas de CPA. Que si a lo mejor dejan su email. O algún dato que le pida la página. O rellena una encuesta. O los hay de juegos. Y si juegas. Pues eso también te da... Eso también. Bueno. También te suma. ¿No? Te da ingresos. Te genera ingresos. Y hay otra cosa también. Que ahora os la voy a nombrar por encima. Porque tampoco es... Nada que cueste mucho de entender. Y es rapidita. Que es el programa de afiliados. Esto. Tiene un programa de afiliados. Esto no es el enlace de antes. No lo confundas. Con el enlace de antes de... El PTP. Este es para que la gente se registre en Propelerats. Como tu afiliado. Y ganes un 5% de comisión de lo que tus afiliados generen. Y luego está este. De aquí. Nuestro prueba. Que es el que nos da dinero por click. Vale. Pues nada. Espero que tengáis buena tarde. Y me despido de vosotros hasta un siguiente vídeo. Voy a ponerme pesado de nuevo. Con que hagáis comentarios. Varios likes y os suscribáis al canal. Y todas esas cosas. Para que... Gane muchos, 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 muchos dólares. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!